Vamos con el quinto video de nuestro proyecto de describiendo las ciencias. En este video veremos la planta cicuta. Y me pregunto si ustedes escucharon sobre la noticia del niño de 8 años en Quillota que ingirió parte de esta planta que es altamente venenosa y le produjo la muerte. Bueno, ¿cómo podemos diferenciar esta planta? Principalmente por su olor fétido de sus hojas y tallo. De igual manera sus hojas son verde oscuras y sus flores son pequeñas y blancas. La cicuta puede alcanzar hasta los 2 metros de largo y es recomendable que si un adulto la logre reconocer, la arranque para así poder prevenir intoxicaciones de personas y animales y hasta la muerte. Al igual que la cicuta hay otras plantas venenosas, por ejemplo la dienfachia. Esta es una planta muy común en los hogares y oficinas de nuestro país, pero esta tiene un compuesto que se llama oxalato de calcio. El cual es muy irritante para la piel de las personas y para las mucosas. El laurel en flor también es frecuente verla en jardines y las hojas, el tallo, las flores y las semillas de esta planta son tremendamente tóxicas. Ya que contiene sustancias que en bajas dosis pueden producir taquicardias, pero en altas dosis pueden producir arritmias, paros cardíacos y eventualmente la muerte. De igual manera las hortencias es una flor muy hermosa en sus colores, pero tanto las hojas como la flor contienen un compuesto llamado hidrágena, pariente del cianuro, lo que puede provocar alteraciones en el sistema sanguíneo. También el litre es una especie muy resistente a las condiciones de sequía de nuestro país y sus hojas producen un aceite que es altamente alérgico para las personas y su contacto con la piel puede provocar fuertes alteraciones, irritaciones y hasta la muerte por un shock anafiláctico. Es por esto que ustedes no pueden ni deben ingerir algún tipo de planta o sustancia extraña. De esta manera evitamos intoxicaciones o hasta la muerte. Muchas gracias niños, que estén bien.